hostia chavales ayer me llegó un correo que decía que la beta de google play ya está disponible digo yo como que la beta de google play y si chavales dice por aquí prepárate para jugar ya está disponible disfruta de juegos para móviles en tu pc nos da hasta las especificaciones mínimas del pc y tenemos que tener sistema operativo windows 10 versión 2004 almacenamiento unidad de discos sólido con 10 gigas de espacio tarjeta gráfica gpu intel u hd graphics 630 similar procesador cpu de cuatro núcleos físicos algunos juegos requieren una cpu intel una memoria de 8 gigas cuenta de administrador de windows y un punto importante chavales la virtualización de hardware debe estar activada esto qué coño es yo no sabía lo que era pues nos tenemos que ir a la bios y dependiendo de la placa que tengamos pues hay una opción que se llama así mismo vale virtualización de hardware pues lo que hay que darle punto es activarla y también algo que no nos dicen que es activar el hipervisor de windows chavales ni que fuéramos nosotros jugar yo que sé aquí en ordenador madre mía lo que hay que liar y después de hacer todo ese proceso pues aquí tenemos la beta os digo una cosa chavales ahí bueno yo he probado juego uno todavía está ahí es que todavía no se ha descargado chavales el alfa leyes vale ahora por dios ahora menos más vale menos más llevaba ahí por lo menos 30 minutos diciendo que se estaba instalando una locura chavales pues bueno mira esto igual que un móvil olvidaros del mando por ahora olvidaros del mando lo único que podemos hacer es pulsando la tecla tap y shift es por bueno poner los controles a nuestro gusto en los juegos de carrera pues para arriba tú quieres poner la zeta la x yo que se pone lo que te salga de los huevos vale entonces he probado los juegos por ejemplo el state survival este de aquí que vamos por aquí por la parte derecha y lógicamente un juego táctil pero tenemos que estar dándole con el táctil con el ratón o sea una locura chavales deberían de haber activado o haber puesto en esta beta desde mi punto de vista vale opciones para mando o juego que por ahora funcionen con mando y en el futuro ir añadiendo pues modificaciones o opciones actualizaciones ya que lo van a lanzar aquí imagino que para ganar dinero que yo pueda jugar a juegos con mi mando no he probado este de aquí no lo he probado vale yo le voy a dar aquí a jugar y dice prepárate y aquí tendríamos ya el juego lógicamente el mando aquí no funciona entonces aquí todo con el ratón vale tenemos que ir dándole aquí aceptar y jugar vamos a quitar el volumen que me pilla el eco esto y nada conexión yo le voy a dar aquí jugar directamente con él bueno continuar con una cuenta actual o chavales igual 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 que viene siendo en el móvil o yo digo el mando está conectado y aquí no funciona ver bueno el juego va lento en y deciros yo tengo 32 gigas de ram windows 10 64 y una tarjeta gráfica xfx 580 creo que voy súper sobrado hay partes que va bien y parte que va mal entonces lo voy a dar a jugar quiero a ver cómo yo me puedo manejar aquí con con esto no vamos a ver aquí los botones y pulsamos shift más está aquí ves controles del juego pues fijaros por ejemplo atrás atrás más escape en nitro del espacio mover abajo derrapar el botón abajo mover arriba arriba izquierda derecha la s la cul a la de una locura yo y entrar intros yo creo que aquí lo más fácil hubiera sido añadir un control pero bueno chavales no lo han hecho yo no puedo hacer nada digo es que es un mando no no puedo manejar el mando tío tengo que estar aquí como si estuviéramos jugando al bus camino en el año 92 incluso el bus camino y va con él con el ratón vamos a ver los controles porque no me entero bien porque en este en este juego en concreto tienes que estar tocando la pantalla si quieres ir a la izquierda a la derecha vale el nitro para tirones tío va peor mira fijar aquí me dice cómo derrapar a peor qué en algunos móviles de esto que yo que yo hago review en chavales fijaros parte optimización bastante vale aquí bueno está bien el tutorial este porque aquí vale con él vale con la cruzeta izquierda derecha podemos manejar al menos en este juego decirle dónde vamos en este juego hay que irle diciendo dónde quieres ir y por lo demás bien el problema bien ahí está estamos en la meta ya vale perfecto está perfecto se va de venga voy a probar otro juego aquí nos pregunta qué tal de tu sesión del juego una carita y un poco rara y ya después puede el juego ha fallado ya tomar viento fresco nada venga enviamos entonces voy a probar el horizon 6 que lo hemos visto también vale o sea que es el que tengo descargado y esto pues prácticamente se comporta igual aquí igual el mando no funciona vale le damos a guiar a enter el inter y ya os digo bueno va bien es choca me choca lo del mando venga vamos para allá se ve bien este juego también se ve con los gráficos de móvil vale vamos a darle la x al aquí igual vale cruzeta arriba para acelerar cruzeta abajo vale la cruceta perdón botones direccionales vale las flechitas direccionales del mando pero éste si va bien vale como tiene menos gráfico pues va mejor y yo os digo el otro de los zombies que probé pues tienes que ir tocando la pantalla ya vale con el ratón o sea no me parece bien pero bueno aquí está chavales este pues nada este le decimos que ha ido bien porque me ha gustado aunque sea por el mando pero si le he dicho que está bien porque coño me sale una carita mala y aquí pues nada igual si le damos a buscar todos los juegos de acción aventura arcade están todos chavales están prácticamente todo y como tienes tu propia cuenta y has comprado juego pues la biblioteca pues va a haber todos los juegos que tú has comprado durante toda tu vida aunque aquí me salen muy pocos juegos porque este juego yo tengo juego anterior a esto pero bueno ya lo irán poniendo poco a poco quizás sólo han añadido algunos no los echaba de yo sé que esto es muy nuevo descarga comentario y lo están poniendo todo ahora así que nada de corriendo a probar lo que es gratis ya saben todo lo que sea gratis los juegos costarán dinero alguno y tendrás que pagar moneditas y cosas como siempre pero bueno prueba lo vale así te quita algún salillo venga a darle like suscribirte campanita nuevo el siguiente vídeo dios